Dios te bendiga en este día bendecido que hizo el Señor. El título de este devocionado es Recibe la unción del Espíritu Santo. Quiero decirte, amada Iglesia del Eterno, la misma naturaleza nos enseña que, por ejemplo, podemos ver en las cuatro estaciones el principio natural de la renovación y cambio. Vamos, además, como luego del frío invierno, viene entonces la maravillosa y hermosa primavera. Durante este tiempo, los animales despiertan de su sueño. También vemos que las aves que habían emigrado regresan y en los árboles aparecen las nuevas hojas, así como flores y frutos. Y te dirá, ¿y quién me enseñará el pastor con todo eso? Al flor de nueva en tu vida. Al fruto nuevo en tu vida. Hay nuevas hojas en tu vida. Y así mismo va a recibir la unción del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos enseña que una parte del diseño del Señor es la renovación. me encanta hablar de la unción. Nuestro buen Dios nos renueva y nos da herramienta por el poder del Espíritu Santo para cumplir con sus planes y propósitos en todo tiempo. Y quiero decirte que el Señor me trajo aquí en este día para que escuche esta palabra y te cargas la unción. Un vino nuevo, un vino fresco del Padre. Nos dice la escritura en el libro del profeta Zacarías 4.6. Entonces respondió y me habló diciendo esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice no con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Hay una unción que viene sobre ti un ungüento fresco, divino que viene del cielo. El Señor Jesús enseñó claramente que el Espíritu Santo es nuestro bendito Consolador pues la unción y el corazón quebrantado recibe sanidad, libertad y el Espíritu Santo convence de pecado al hombre el ministro de la renovación a lo que está secándose y ha perdido vida y fortaleza. Te hago una pregunta ¿qué se está secando en tu vida o qué se ha secado en tu vida? Te hago una pregunta ¿qué necesita ser renovado? El año tiene cuatro estaciones del año son cambios nuestro patio está lleno de hojas son bolsas llenas bolsas llenas cuando empiezan a salir hay algún polen que se llama polen algo verde le cara al vehículo empieza a esternudar y se ve en las cuatro estaciones del año y yo te hago una pregunta amada Iglesia del Eterno ¿en qué estación te encuentras? ¿te encuentras en invierno? ¿en verano? ¿en primavera? ¿en qué estación te encuentras? ¿te encuentras en otoño? ¿tú sabes en qué estación te encuentras ahora mismo? es poderoso lo que está sucediendo en nuestra vida el Espíritu Santo cada día más se convierte en nuestro amigo y hay algo amada hijas e hijos que quiero enseñarle aquí podemos recordar por ejemplo cuando Dios le dice al profeta Ezequiel profetiza y di Espíritu vende los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán cuando tenemos la unción del Espíritu Santo que estamos ungidos al vida en nuestra boca nuestras palabras salen con la esencia del Padre y cuando el profeta dice y estos muertos vivirán y entró Espíritu en ellos y vivieron pues el Espíritu de Dios trae vida restauración renueva las fuerzas del cansado y quiero decirte amada iglesia del eterno que si está cansado Él va a renovar tu fuerza definitivamente Dios no quiere rutinas religiosas para su pueblo Él trae renovación requiere corazones que lo busquen con pasión cuyo anhelo sea agradable a Él y su pasión sea la misma presencia divina del eterno del todopoderoso te estoy diciendo que hay una unción que está cayendo sobre ti hay una esencia del Padre hay un renuevo sobre tu vida se te están cayendo las hojas o estás echando la hoja está en tu primavera en tu verano en tu otoño en tu invierno solamente tú sabes en qué estación te encuentras yo sé en que estación yo me encuentro amada hijas e hijos nuestro buen Dios anhela restaurar al caído sanar el corazón quebrantado y por eso acércate a su presencia y su poder y gloria transformará tu vida ¿cómo así? por el poder del Espíritu Santo el poder del Espíritu Santo puede levantarte va a avanzar te va a superar todos tus enemigos y obstáculos van a ser reprendidos atados y cancelados en el nombre de Jesús y siento muy fuerte por el Espíritu de Dios aún tu mente tu pensamiento tu idea las visiones que vienen hay algo fresco de Dios que se está manifestando sobre su pueblo he sentido he sentido en estos últimos días un hambre poderoso en el pueblo estamos hambrientos de la revelación estamos hambrientos de lo sobrenatural estamos hambrientos por la gloria del Padre cuando tenemos esa búsqueda esa hambre la palabra de Dios dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados una iglesia con hambre cuando hablo iglesia hablo de ti hablo de tu casa hablo de tu vida una persona con hambre una persona que anhela una persona que busca es una persona enamorada y apasionada por el Padre los que tienen hambre y sed de justicia ellos serán saciados bienaventurados los pobres en espíritu porque de tal es el reino de los cielos bienaventurados los del limpio corazón porque ellos verán a Dios cuando habla de pobre en espíritu es que tengo una pobreza tan grande espiritual que entiendo y sé que solamente dependo del Padre de la Luce el Eterno está preparando nuestros corazones para el nivel de gloria que viene viene un nivel de gloria muy fuerte muy grande una gloria poderosa que se está manifestando cada día más en nuestra vida lo siento en el ámbito del espíritu estamos hablando de maldad así como muchas personas se han enfriado otros se han desgarriado otros no quieren saber de Dios otros son hijos pródigos pero si algo tengo que decirte para terminar que cada palabra que sale de la boca de Dios está cayendo en una tierra fértil y esta unción del espíritu de Dios que lo voy a profetizar que ha venido sobre nosotros va a permanecer para siempre que la sangre del cordero nos guarde Dios te bendiga medita en este devocional si no te has suscrito en otro canal suscríbete dale a la campanita y vamos a llevar este evangelio hasta lo último de la tierra de la tierra